Entrégate a Dios Los seres humanos tenemos que aprender a recibir A recibir lo que Dios nos ha dado Cuando los seres humanos se enferman Van corriendo a un buen médico Este le da una buena o le administra una buena medicación Y eso le hace efecto O no Puede llegar un momento en que la medicación Que te haga efecto No te haga más efecto Y entonces va a nacer en vos una gran desesperación Y no vas a saber a quién recurrir ¿Y a quién vas a recurrir? A Dios A la Fuerza Suprema Te vas a tener que entregar a Él Vos te preguntarás ¿Y cómo me entrego a Él? Sabiendo que vos sos mucho más que un cuerpo Y sos mucho más que una enfermedad Y que tenés grandes poderes Sabiendo eso Vos vas a poder ayudar a tu médico Y el médico te va a poder ayudar mucho más a vos Hay afirmaciones muy importantes En estas, en estas, en mis grabaciones Hay una que se llama Venciendo el estrés Que es el que enferma, el que más enferma Y más en esta época que estamos viviendo Podés oírlo en estas mis páginas O bien, llamando al 4824-3537 Y se te entregará gratuitamente Hay una afirmación Hay una afirmación Una afirmación muy, pero muy importante Sabiendo que vos sos mucho más que un cuerpo Sos un alma Un alma que no muere Que manda a la mente Y la mente manda al cuerpo Y la afirmación dice así Yo no nací Yo no he muerto Yo no tengo casta No tengo padre No tengo madre Yo soy Él El Espíritu bienaventurado Soy la dicha eterna Repetilo Repetilo millones de veces Y te van a suceder milagros Como me suceden a mí El milagro tiene que hacerlo uno Porque Dios está dentro de uno No lo busques por afuera Chao, te veo pronto Oíla Siri